En forma que todos quieren estar bien, esa es la realidad. Sin embargo, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos nosotros, que finalmente somos los ciudadanos, los gobernados? Y mucho se habla sobre las denuncias por parte de la ciudadanía y qué es lo que hace o impide que no presentemos nuestras quejas. Lanzamos la pregunta a través de nuestras redes sociales y mire lo que encontramos. La falta de confianza y la pérdida de tiempo son uno de los factores por el que los ciudadanos evitan tramitar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Los televidentes de la noticia respondieron a la pregunta ¿Cree usted que la falta de confianza hacia la autoridad provoca la baja en el número de denuncias? Entre los comentarios destacó la falta de confidencialidad en las denuncias, el tiempo de trámite y la atención de las autoridades, quienes representan la justicia que para los televidentes ha quedado en el olvido. Entre lo que opinaron se encuentra la falta de policías, inclusive el abuso de poder con los ciudadanos, como los motivos por los cuales no se atreven a denunciar. Algunos más hicieron ver su temor a las represalias que pudiera desencadenar una denuncia. Usted tiene la última palabra, decida poner en un alto las irregularidades y acuda con la autoridad de confianza. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.